Mi nombre es Ismael Cardoso, yo formo parte junto con Bruno Mora y Luciano Haneca, que están por ahí, y Javier Noble, Rodrigo Fender y Gastón Pereira, otros compañeros que no pudieron estar, del Grupo de Trabajo Consolidación de ISEF como institución universitaria, que es uno de los grupos que viene pensando el Plan de Desarrollo Institucional 2020. Y bueno, a mí me está tocando en el día de hoy moderar esta mesa. Así que primeramente agradecer a los y las invitadas en el día de hoy por poder generarse este espacio para dialogar con nosotros. Bueno, tenemos el gusto de que nos acompañe a Joaquín Toledo por el orden de egresados en el CCC, Isabel Barreto por el CENUR Noreste, Joaquín Marqués por el CENUR Este, supongo que en breve se estará por conectar Graciela Carreño por el CENUR Literal Norte, y Rodney Colina por la CCI. Así que, bueno, yo muy brevemente voy a hacer un pequeño resumen de las cuestiones que como grupo fuimos conversando, y que sustentaron un poco las preguntas que el grupo coordinador les facilitó con anterioridad. En ese sentido, el Instituto Superior de Educación Física, en estos 15 años de vida universitaria, viene evidenciando una participación creciente en diversos espacios universitarios, acompañada, esta participación acompañada por un caudal en la producción de conocimiento relativamente importante, tanto en el campo específico de la educación física, como en procesos interdisciplinarios e integrales, en y junto a otros servicios de las cuatro regionales universitarias. En este sentido, la comisión directiva del ISEF, de forma progresiva, viene ganando mayores atribuciones, sabiendo que para una consolidación de la institución del ISEF, como institución universitaria, la dependencia del CDC debe de ser transitoria. Asimismo, la institución viene haciendo un trabajo sostenido en el ordenamiento presupuestal. Esta cuestión se presenta como sumamente importante para poder pensar los procesos de departamentalización de los CENURES, la eliminación de las restricciones del ingreso, la actualización de la estructura de cargo a la luz del nuevo estatuto de personal docente, sosteniendo a su vez el robustecimiento del campo académico de la educación física y los campos conexos. Por otro lado, desde hace varios años, en ISEF se ha trabajado para estimular la consolidación del campo académico, de la educación física a nivel del todo el país y de los cuatro departamentos académicos que desde el 2013 componen la estructura institucional. Uno de los aspectos más relevantes en este sentido, y que conviene mencionar, lo constituye el hecho de la existencia de desequilibrios en cuanto a la consolidación de esas mismas estructuras y la producción de conocimiento según la regional del país y del departamento académico. Bajo la premisa fundamental de seguir trabajando en la consolidación del campo académico y la educación física de la forma más equilibrada posible, en consideración de todos estos elementos que constituyen el actual contexto institucional, de ISEF, y a partir del reconocimiento del grado de complejidad que implica los procesos de departamentalización de los CENURES, el grupo de trabajo se propuso abordar los temas anteriores en el cruce de las cuestiones presupuestales con los procesos de departamentalización. Reconocemos de ISEF que las posibles soluciones en estos tránsitos son diferentes para cada región del país. Entendemos que, pese a lo anterior, el fortalecimiento académico de estos procesos debería transitarse con el fin de poder garantizar el mantenimiento de la oferta de grado y pregrado, proponiendo alcanzar en el menor tiempo posible la eliminación de las restricciones en el ingreso a nivel nacional y la consolidación de espacios de producción de conocimiento dentro de los nuevos departamentos académicos que puedan nutrir las carreras. Por último, generar espacios de discusión presupuestal que permitan encontrar soluciones diferentes para cada región del país que puedan atender los puntos antes mencionados. En este sentido, el grupo se propuso facilitar tres preguntas que en ningún caso tienen la intención de actuar como estructura rígida en lo que podamos conversar hoy. Cualquier aporte en otro sentido es muy bien recibido en el sentido de que nos da la posibilidad como institución de analizar el tema que nos convoca desde otras perspectivas que quizá no estuviéramos tomando en cuenta. Entonces, enriquecería bastante el proceso. Pero bueno, nosotros pudimos llegar a tres preguntas guías, repito, que la idea es que, bueno, que si quieren, las contesten o vayan por otro lado, ¿no? Como decía, pero que serían, ¿cómo las direcciones regionales, las ESI, el orden de egresados, viene pensando en este proceso? ¿Cómo se está organizando la departamentalización del CENUR y cómo ven al ICEF en la misma? Y teniendo en cuenta poder garantizar la oferta académica, impulsar los departamentos académicos como espacios donde la producción de conocimiento pueda nutrir la oferta, ¿cómo consideran que el ICEF podría sumar a los procesos de departamentalización de cada CENUR? Bueno, nosotros ahí habíamos propuesto un orden que sería empezar con Joaquín Toledo, seguiría Isabel Barreto, después Joaquín Marqués, Graciela Carreño y cerraríamos con Rodney Colina. Tendrían 15 minutos cada orador y cada oradora, y si les parece, yo les voy avisando cuando les falte por el chat, no tengo otra manera, un minuto, cuando resten esos 15 minutos, no sé si tienen algún comentario, sugerencia. Bueno, entonces si les parece, le damos la palabra a Joaquín. Bueno. A ver ahora, ¿se escucha bien? Bueno, gracias Imael por la presentación, gracias a ICEF por la invitación, y por supuesto un lujo compartir mesas de conversación con todos ustedes. Bueno, pues, hay una combinación de elementos que me hacen, que me justifican que no voy a contestar ninguna de las preguntas, en primer lugar porque soy el único representante de los órdenes, así que me voy a atribuir algunas libertades, soy el más joven y además me mandaron a empezar, así que voy a alejarme un poco de las preguntas guía y me voy a quedar con el título de la mesa. Consolidación de ICEF, constitución universitaria, departamentalización y presupuesto. Lo bueno es que, como soy el primero, va a pasar rápido y después van a poder concentrar en las discusiones que realmente les interesan. Yo separé la intervención en tres partes, que estoy convencido que estaría en los 15 minutos, que son básicamente las tres formas en las que yo puedo ver el problema, o por lo menos puedo aportar a los documentos que están planteados de parte del ICEF. La primera tiene que ver con mi conocimiento escaso profesional relacionado con el presupuesto. La segunda, el haber estado como responsable o miembro del CDC y responsable de una institución académica y los aprendizajes, algunos elementos que siento que está bueno tener presentes en este proceso. Y la tercera está más relacionada a mi procedencia como militante universitario desde que empecé en la universidad y mi actual participación en el orden de egresados. Antes un preámbulo, también muy breve. El ICEF y los senures tienen una particularidad que no es nada menor, que son servicios de nuevo tipo. O sea, por lo menos servicios que a los ojos de la historia de la universidad no estábamos acostumbrados a ver. Y parte de las cosas interesantes para esta mesa es pensar que si la universidad quiere apostar tanto a los senures, a la departamentalización, como ya he decidido apostar, como a instituciones y servicios como el ICEF, va a tener que ser muy creativa y que los procesos de estas discusiones van a determinar la universidad del futuro, digamos. La universidad que rompió, digamos, con el esquema del 58. Ley orgánica, ¿no? El segundo, la segunda parte del preámbulo es que las discusiones de los planes de desarrollo son bien importantes. O sea, pensarse a largo plazo es fundamental, no estoy descubriendo nada. Pero una cosa que me pareció interesante al leer los documentos, que es algo menos común incluso cuando uno se piensa en el largo plazo, es como la humildad y la honestidad con la que uno se abre ante las críticas y comentarios ajenas, que eso no siempre es fácil, y habla de una cierta madurez política e institucional, y también a esa apertura habilita algo que es fundamental, que es la existencia de conflictos en la institución, y los conflictos bien entendidos son una herramienta de avance y progreso fundamental para cualquier institución. El preámbulo lo quiero cerrar porque estuve viendo algunas... Al principio me costaba mucho ver al ICEF en sus particularidades como parte de la institución. Creo que a todos nos pasa, y sobre todo a los que estamos parados en el Consejo de Estudio Central. Pero en realidad encontré algunas similitudes, algunos números que hablan de una solidez institucional y una consolidación institucional que lo hace un servicio bastante parecido al resto. Si uno mira por ejemplo el porcentaje de presupuesto docente, o sea, el presupuesto total de sueldos, o sea, en espejo a los funcionarios no docentes, el promedio de la universidad es el 72%, o sea, el 72% del presupuesto en sueldos se dedica a docencia, el ICEF es el 74%, o sea, está muy cercano al promedio. Si uno mira el presupuesto de sueldos totales, sobre el total del presupuesto, separando sueldos de gastos e inversiones, digamos, en los números de la sumaria, que es esta planilla donde parte la institución presupuestal de la universidad, el promedio de la universidad es el 96%, destinado a los sueldos, en relación a gastos e inversiones, y el ICEF es el 96% también, o sea, es promedio promedio. Y si por ejemplo uno mira la cantidad de horas promedio que tienen los docentes, el promedio de la universidad es 25 horas, y el del ICEF 24%, o sea, está en el promedio. Esto esconde muchas cosas, o sea, porque también en el promedio se esconden cosas como instituciones que tienen un proceso de investigación mucho más consolidado, o por lo menos mucho más avanzado, con docentes de altísima erradicación, que llegan promedios a unas facultades entre las 35 horas incluso, con otros servicios que el promedio de horas por docente están más que nada volcados a un mundo más profesional y con baja carga horaria, que llega a 15, 18 horas por docente. Creo que el ICEF está en un cruce de caminos donde también va a tener que resolver, digamos, para qué fue el perfil que era agarrar, pero hoy tiene las condiciones dadas para poder tomar esa decisión tranquilamente. Bueno, la primera parte de intervención que les quería comentar relacionado con el presupuesto, y esto, mi primer comentario es un comentario que va bastante dirigido a los directores y las directoras que me acompañan también en la mesa, el magro aumento que va a tener la universidad por señales políticas que se dieron en el Parlamento va a estar destinado a, digamos, desarrollo de la investigación de alta calidad, yo creo que está como ejemplificado en las DT, pero no solo, y el proceso de descentralización y regionalización. Y esto va a poner un, sobre todo para ustedes, uno puede acompañarlo, pero el centro va a estar en ustedes, van a ser el centro de las tensiones de la distribución presupuestal. O sea, el proceso de descentralización en este quinquenio, como ya ha sido en otros momentos, va a ser un centro de tensión. Y esto no es necesariamente malo, sino que estas discusiones, y que el ICEF esté conversando con ustedes en particular en este momento, de casualidad, va a también ser una antesala de lo que me parece que van a ser un montón de tensiones que van a tener que resolver, en particular los enures, y en particular el rol de Ronde iba a ser muy preponderante. El segundo comentario con presupuesto es que voy a hacer algo bastante trivial, en economía se habla como de la economía política, de la política económica, digamos, que es que los resultados de las distribuciones presupuestales son siempre una síntesis política, una especie de punto medio, digamos, entre los intereses de todos los actores políticos que están alrededor de la mesa, y esto es trivial, pero en realidad lo que no es trivial y lo que esconde generalmente estos arreglos institucionales de donde se derivan después las distribuciones presupuestales, es que importa tanto los actores que están alrededor de la mesa, pensando en la distribución del presupuesto interno, importa mucho quiénes se sientan en la mesa y qué intereses son los que van a estar persiguiendo, pero también importa mucho cuál es el terreno de esa discusión. No es lo mismo discutir un reparto presupuestal en una mesa donde están sentados cuatro o cinco direcciones, a una mesa donde están, un consejo donde están sentados autoridades y órdenes, a una asamblea donde se amplía muchísimo el número de posibles intereses. Entonces creo que hay algo que es clave, que cuando se vaya a hablar de presupuesto, creo que esto del ISEF lo tiene bastante claro en función de varias de las reivindicaciones que ha hecho recientemente, cuando se haya discutido el presupuesto es fundamental saber en qué terreno se va a discutir realmente y quiénes van a ser los integrantes de la mesa que van a estar discutiendo ese presupuesto. Y el tercer punto, ahora asociado con presupuesto, tiene que ver con algo que es lo más difícil de todo para mí, que es el no aceptar las cosas como dadas y ser audaces. Técnicamente se llama gasto endógeno, gasto endógeno de adentro, digamos, que es una suerte de una fuerza que te impulsa a hacer siempre lo mismo, porque el presupuesto que tenés nunca es abundante, el nuevo, entonces que has atado a los compromisos anteriores y esto si bien es bueno en términos de planificación, puede ser riesgoso en términos de no permitirte a una institución o a la Universidad de la República le puede ya no permitir ser flexible para poder tomar nuevos desafíos o por ejemplo, cumplir la planificación de un plan de desarrollo quinquenal como que se está proponiendo. Así que este riesgo que suele conducir a equilibrios de status quo siempre y pasa permanentemente, creo que hay que ser audaces y tomar riesgo para poder romper esa sinergia y cambiar los rumbos, digamos, institucionales. Pero es algo que no es menor y yo creo que todos los que están acá han convivido y conviven mucho con esto. La segunda arista que les decía era mi experiencia como responsable de gestión institucional, si es que se puede decir de alguna forma, por mi experiencia en el CDC, está muy asociada a cómo encaramos los problemas ya sea de los procesos recientes, incluida la departamentalización, incluida la sanación presupuestal, que hay veces cuando no somos suficientemente creativos, caemos en el conocido problema del martillo y los clavos, que es cuando tenemos solamente un martillo para hacer frente a una infinidad de problemas, todos esos problemas van a parecer clavos, digamos, como el problema este de una herramienta única para hacer frente a problemas diversos y múltiples, y querer simplificar de que, digamos, de que todos los problemas que la institución tiene, o todas las cosas que nosotros estamos pensando, se pueden solucionar de la misma forma, es un error también muy común, que solemos caer permanentemente en varias discusiones, y creo que ser creativos y estar abiertos a formas heterodoxas de resolver los problemas es fundamental, y más aún cuando se piensa en instituciones o servicios que son como este nuevo tipo, o por lo menos que son nuevos problemas para la universidad de los últimos años. Bueno, y el otro tema que es una obsesión que los que comparten consejo me habrán escuchado repetirlo reiteradas veces, es una obsesión que todavía no veo en la materialización concreta, que es imposible, es imposible tomar decisiones acertadas, y más en proceso de largo plazo, sin una buena generación de datos para diagnosticar, y no solamente la generación de datos, de estadísticas básicas, y de saber el número de estudiantes, sino también tener las capacidades institucionales que te permitan procesar esos datos y poder interpretarlos. A veces tenemos, a veces decimos que tenemos, que la universidad genera datos, que es algo de cierto, que genera un montón de datos muchas veces, pero son totalmente inútiles si no vienen acompañados con capacidades institucionales para ofrecerle a los tomadores de decisiones insumos relevantes. Así que, creo que, y más en el presupuesto, es muy difícil tomar decisiones presupuestales serias si no se tienen capacidad de generar e interpretar datos institucionales. y el tercer bloque, como les decía, está asociado con mi faceta como más de militante universitario, que es lo que considero que soy hasta el día de hoy. Y creo que es algo que debería guiar mucho en la toma de decisiones institucionales, o por lo menos así es como lo intento pensar y lo intentamos pensar desde algunos ámbitos. uno adhiere a un cuerpo ordenado de ideas, digamos, a una ideología o como quiera llamarle, y si bien lo que uno cree puede cambiar en el tiempo y debería cambiar en el tiempo, es importante tener las consignas políticas, horizonte, claras, nosotros, por ejemplo, en sucesivos, nosotros me refiero como a un grupo de egresados, digamos, que pensamos de una forma similar y que arrastramos como una construcción institucional, política, biológica, hace mucho tiempo, yo creo que es fundamental no diluir las banderas de democratizar la educación terciaria, manteniendo el más alto nivel en todas las actividades que se desarrollan y con un compromiso con la sociedad. esto que por mucho tiempo a uno le puede sonar como hasta incluso consignas y punto, cuando están procesos de toma de decisiones y se interpela y se pregunta si la decisión, aunque sea la más mínima que estoy tomando, contribuye o no a estas consignas, son una guía fundamental para que, para la consistencia en los caminos que uno está atravesando. Y esto va desde los grandes documentos marco y contextuales hasta las pequeñas decisiones de los consejos. Si uno cuando va a tomar una decisión no le encuentra el sentido o le parece que no está alineado ni con la democratización de la educación terciaria, ni con la calidad al más alto nivel, ni el compromiso con la sociedad, tal vez es necesario pensar un poco mejor por qué se está tomando esta decisión. Creo que tener los marcos claros de lo que uno piensa es fundamental. Bien, me queda un minuto así que voy a cerrar con el último comentario que tenía sobre este tercer eje así que me dio bastante bien, que tiene que ver con la participación, que es otra de las cosas que uno intenta que no sea una cáscara vacía y una consigna. Yo creo en el gobierno quedó en la participación, es lo políticamente correcto en la universidad, lo es, pero también es un camino que la historia y el presente ha demostrado que es el camino más largo, es el camino más difícil y más con instituciones que son nuevas o que tienen poca cultura de participación. Es el camino tedioso, es el camino que conduce a equilibrios de largo aliento, pero también cuando se logran encauzar de procesos de participación amplias y el gobierno toma un papel fundamental, cualquier paso institucional que se da es un paso que es mucho más robusto, que tiene capacidades institucionales para sobrevivir y como resiliencia para permanecer en el tiempo de mucho mayor alcance y una capacidad de pararse como un actor institucional frente a uno mismo y frente a otros con mucho más potencial. cualquier proceso de la universidad en los últimos años recientes como en la historia digamos, tuvieron la participación y la participación de los órdenes por detrás. Así que es un camino que es dificultoso pero es el camino que obtiene sin duda mejores resultados. Así que voy dejando por ahí la participación y bueno seguimos seguimos conversando y agradezco vuelta la invitación a poder participar y compartir algunas reflexiones con ustedes. Así que estaría terminando Ismael, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Joaquín. Si les parece seguimos con Isabel Barreto y si tienen alguna pregunta para Joaquín o las pasamos por el chat o la gente que está allá en Parque Valles en la rima a Franco o a Martina y al final de las presentaciones hacemos una ronda de preguntas. Bueno, así que seguiríamos con Isabel. Bien, gracias. Gracias por la invitación a participar en esta reunión. Buenas tardes a todos. Yo tengo un problema de conectividad en el campus pero dos por tres se suelta a todos. Así que si está parejo por eso. le agradezco a Joaquín el detalle que le brindó en su presentación y coincido contigo en que posiblemente todos los directores estemos pensando cuando nos ponen el presupuesto al interior que discusión interna vamos a tener no solamente el interior sino con el resto de lo colectivo de la universidad. Pero vamos a poner más adelante en eso. Bien, se me hace muy difícil pensar en los departamentos y a DICEF en esta discusión porque nosotros vamos a tener por primera vez las elecciones muestras el 17 de noviembre. Somos fuimos designados creados en el centro el año pasado el 22 de octubre en su autoridad y recién a partir del 17 de noviembre vamos a tener un consejo y un claustro integrado por todos los órdenes que va a votar el director o directora regional y los directores de la universidad. Por lo tanto la discusión de los departamentos está lejos todavía si bien los colectivos me consta el año anterior durante el 18 pero sobre todo durante el año 19 estuvieron discutiendo si alguna posibilidad de crear alianzas pensando en los departamentos quedó en diferentes borradores que estuvieron circulando y que no iba a consultar nada a la espera de ser un señor electo con todos sus órganos de gobierno para poder después entrar la documentación necesaria de los departamentos. Por lo tanto me consta que los colectivos todavía no lo tienen muy asumido que deberían ya tener pronta una idea de diferentes departamentos yo me imagino y se vinculado con el área de salud y con departamentos o con el PDU que pertenezcan a áreas similares pero todavía no hay un documento en el cual se esté trabajando. Los colectivos están en todo en el stand-by y el esfuerzo que están haciendo ahora que está costando muchísimo es lograr conformar listas para las elecciones del 17 de noviembre. Cuesta movilizar estudiantes cuesta más movilizar egresados en el interior y por lo tanto con la conformación de lista excepto la lista de los colectivos docentes llevan trabajo no solamente desde la Comisión Electoral sino desde las direcciones para que los los órdenes se sientan a pensar en listas regionales. Por lo tanto los departamentos desde el noreste todavía están lejos de pensarse en la creación de los departamentos. El año pasado previo a la creación del CENU yo recuerdo que en el mes de julio y agosto existieron instancias de encuentros en el TACUAREMBÓ donde algunas conversaciones hubo pero no pasó más. ¿Cómo imagino al ICES en la región? el ICES está en una sede que tiene algunas algún funcionamiento bastante regular estamos tratando de ajustar y visto desde afuera incluso visto de adentro de Rivera no se conoce o no se comprende qué hace el ICES no lo digo de la visión de la dirección sino de la visión de los colectivos que están en mi montriner no es mi visión y creo que acá hay de alguna forma una apuesta a estar en una sede con un trabajo muy importante hacia afuera de la sede y que no se ve todavía reflejado hacia el interno de la propia sede yo me imagino un ICES sobre todo muy vinculado a la investigación me consta por el laboratorio el grupo de investigación sobre rendimiento humano en su experiencia al lado de Rivera que acaba de recibir un premio recientemente con una investigación muy sólida con trabajos de con un grupo reducido de docentes pero con un trabajo muy comprometido hacia la investigación me imagino que y así lo percibo un ICES muy vinculado hacia el resto de los colectivos hacia afuera de la sede muy vinculado con el médico en el entorno muy vinculado desde la enseñanza el ICES tiene una matrícula muy importante en Rivera es una de las carreras más numerosas que tiene en la región y que no veo todavía no solamente en el ICES pero en otros colectivos una vinculación en la construcción institucional quizás porque somos un tenor muy nuevo quizás porque la sede donde está instalado el ICES no habilitó en algunos momentos una comunicación una vinculación más directa y porque bueno algunos referentes han cambiado con respecto a a la sede y al ICES y donde quizás haya que pensar a futuro si vamos a pensar en un departamento también en algunas escrituras que hay que hacer necesariamente y sobre todo con los cargos bajos que hay y por que pensar en un departamento implica otra lógica de acuerdo con otros colectivos regionales no solamente a nivel departamental entonces lo que veo yo del ICES y quizás es una visión muy crítica pero la impresión que yo tengo es que hay un desbordamiento respecto a la enseñanza porque tienen una matrícula muy numerosa de estudiantes hay un vuelco importante también a la investigación con este grupo de investigación sobre el movimiento humano y hay una vinculación importante con el medio y con el entorno y le está faltando quizás porque no hay buenos articuladores no tanto del ICES sino también de la propia sede una articulación mejor con lo que tiene que ver con el gobierno local y co-gobierno a nivel de sede y a nivel regional los departamentos para nosotros todavía es algo que vamos a empezar a pensar espero que así lo hagan los colectivos a partir del año que viene cuando estén instaladas las autoridades en el ICES y sabemos que la creación de los departamentos los acuerdos de los departamentos va a tener lógica que hay que analizar muy bien lo que tiene que ver qué pasa con los duros gastos qué pasa con la dirección de los departamentos con la asignación o no de un funcionario que atienda un departamento digo voy a pasar por varios acuerdos que hay que hacer de antemano antes de formular o tener presente un planteo concreto de un departamento que personalmente tengo la impresión no solamente del ICES sino de otros colectivos que le está faltando madurez todavía para poder lograr poder discutirlo y lograr pero no puedo adelantar más nada y me preocupa el aspecto presupuestal por supuesto esto nos preocupa a todos pero sobre todo porque me consta que el ICES la continuidad del ICES en la región está bastante comprometida a futuro por lo tanto es una preocupación que tenemos presente porque esto también es una de las carreras que más el financiero está llevando y bueno es un elemento importante que tenemos que sentarnos a discutir que va a aportar a futuro no 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 tengo para el momento quizás quizás más adelante a medida que surja la discusión poder aportar algo más pero creo que yo podría decir en este momento bueno muchas gracias Isabel este entonces si les parece seguimos en el orden que les habíamos propuesto y le tocaría a Joaquín Marqués bien buenas tardes a todos los que me habían saludado todavía ¿se escucha bien? porque ahí creo que Ismael se fue ¿se escucha? bien este en primer lugar agradecer la invitación a participar de esta instancia todas las instancias en este momento que nos permiten o nos posibilitan o nos ponen pensar a mediano y largo plazo yo creo que son muy bienvenidas este a veces nos lleva un poco la gestión cotidiana a tratar sobre los problemas cotidianos y el día a día y creo que estos son como instancias refrescantes que nos permiten mirar a mediano y largo plazo y poder tener otro aire en el trabajo cotidiano y la proyección eso es por un lado también felicitar al ICEF en el trabajo que está haciendo y cuando me refiero al trabajo que está haciendo no solamente a esta propuesta de un plan de desarrollo institucional que también se lo habían planteado para el periodo anterior pero felicitar por estos 15 años que entiendo que en el 2006 es que ingresan a la UDELAR y felicitar también la etapa preuniversitaria o preuniversidad de la República que entiendo que fue un trabajo muy fuerte que generó las condiciones para que se pueda hacer este proceso de estos 15 años en las distintas áreas en la docencia en la extensión en la investigación y en la construcción de la estructura administrativa a mí me parece interesante establecer algunas similitudes en la juventud del ICEF más allá de la cantidad de años que tiene como Comisión Nacional de Educación Física Ministerio etcétera en el ámbito universitario o de la Universidad de República algo decía recién Joaquín Toledo que nos colocó algo así como servicios de nuevo tipo y me parece que tenemos algunas similitudes una puede ser la juventud esa que se refería la otra la de creación universitaria el ICEF está digamos jugado a una construcción de universidad entiendo que ese es el planteo consolidar el ICEF como una institución universitaria y entiendo que también lo que ven haciendo los enures en los territorios construir universidad consolidar universidad en eso entiendo que que somos digamos tenemos algunas similitudes aunque el ICEF está haciendo su proceso y los enures y el Cuba en particular son parte de esa construcción de universidad en los territorios una institución ICEF que estaba antes de que se constituyeran los enures o sea que tienen una una tradición territorial más amplia con más años y este entiendo que esa es parte del de la riqueza del acervo que tiene el ICEF en el relacionamiento institucional en los territorios así también en un momento trataba de pensar las dificultades que en esta historia el ICEF puede haber tenido de una cosa es arrancar de cero como institución universitaria y otra es venir de una historia institucional de 70 y pico de años y ver cómo se va transformando para adecuarse a digamos a la perspectiva específica de la Universidad de la República otra similitud que me parece interesante mencionar es la de que estamos abocados en el Jure en realidad hay en este año teníamos tres grandes temas de intensidad por decir una manera en el Jure que era el presupuesto que bueno que ya fue mencionado el proceso de departamentalización y el plan estratégico obviamente que estas cosas están relacionadas entre sí pero también tienen sus especificidades y me pareció importante mencionarlo en la medida que también hay docentes e integrantes del ICEF que están participando en el proceso del plan estratégico del Jure creo que ahí hay también sinergias para trabajar y construir y el otro digamos que ahí ya lleno un poco al planteo de las preguntas de guía es el proceso de departamentalización del Jure es digamos quizá un poco diferente a lo que planteaba Isabel entiendo que estamos en pleno proceso de departamentalización y cómo pensamos ese proceso es justamente con esa palabra estamos hablando de un proceso de departamentalización del Jure y no como en algún momento se estuvo viviendo es bueno en este momento tenemos 14 propuestas cinco de ellas son de adecuación o sea de departamentos se aprobados por el CDC en el 2014 que están en proceso de adecuación a la ordenanza que se aprobó a la ordenanza de los departamentos de los centros regionales que se aprobó en diciembre de 2017 entonces tenemos 14 propuestas y la ley es ese pensado como proceso de departamentalización en la medida que hay algunas propuestas que están digamos preparadas con una cantidad de elementos y características que claramente pueden establecerse como estructuras académicas de departamentos y otras que están podríamos decir a medio camino o que necesitan avanzar para consolidarse como propuestas como tales y es en ese proceso que estamos hoy en el CURE de hecho ya digamos como hemos organizado el proceso de departamentalización ha sido estableciendo una fecha que fue en el 2019 en el mes de diciembre convocando promoviendo de que la mayoría ya se convocaba que todos los docentes del CURE y que tenían actividades en el CURE pudieran tener una propuesta de departamento eso digamos le dio un impulso bastante importante en el sentido que se presentaron estas 14 propuestas que les mencionaba no todos los docentes están incorporados a propuestas de departamentos y los docentes del ICF en particular hemos tenido un par de reuniones en las cuales bueno se ha tratado el tema pero está digamos a la expectativa que se vayan generando estas propuestas se conformó una comisión asesora de profesores titulares con actividades en el CURE o propios del CURE en las cuales se evaluaron las propuestas que estaban y a partir de ahí se informó el consejo y es que se aprobó digamos este si no recuerdo llamar 8 de las 14 propuestas y que están en proceso de formalización de los aspectos más bien administrativos y la idea es seguir trabajando con las otras propuestas para buscar las formas de fortalecimiento necesarios para que puedan seguir su curso de aprobación una cosa interesante en este proceso de departamentalización y de organización de las etapas ha sido una cuestión que nos costó bastante es la reglamentación del artículo 13 de la ordenanza de los departamentos de los cenures que establece que cada cenur establecerá un reglamento para conformar la sala docente de los departamentos y la elección de las autoridades del departamento eso implicó un trabajo bastante largo de valorar la cantidad diversa de situaciones que había de docentes trabajando en el Cure algunos con muy pocas horas algunos viajeros otros con mayor presencia y otros radicados o la mayoría radicados en la región y realizando sus tareas y actividades digamos que les correspondían entonces diría que en cuanto a la etapa de el proceso de departamentalización es en el momento en el que estamos con algunas propuestas aprobadas viendo que se cumplan con todos los requisitos formales otras en propuestas que se están trabajando y este y bueno digamos que es un proceso que continúa después el 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 planteo cómo cómo puede intervenir el perdón el ICEF en el proceso de departamentalización cómo puede sumar el ICEF yo entiendo que que son múltiples las posibilidades y esto ya lo creo que lo hemos conversado en alguna instancia con los docentes del ICEF y con con Franco Gianfranco Rullano también que a ver aquí acá hay un tema que es cómo lo diría si los departamentos van a ser de alguna forma el espejo de la cantidad de servicios que hay en el 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 15 servicios que tienen distintas actividades en el el o se pueden ir conformando departamentos que de alguna forma generen sinergian de los distintos este proyectos de desarrollo este carrera integrantes de carreras digamos que básicamente que basa la enseñanza etcétera este y yo entiendo que el que el que el ICEF puede sumar y aportar en 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 diversas figuras de departamentos entiendo porque pensarse exclusivamente en un departamento de educación física y deporte y recreación o si no que pueda generarse en algún momento quizá algún departamento relacionado al área de salud o a nivel de la cultura o sea digamos que tiene que ver con las ciencias sociales y humanas o sea que hay diversas posibilidades que entiendo que todavía se tienen que trabajar no solo para el ICEF para todos los demás propuestas de departamentos todavía nos queda trabajar profundamente en en cómo vamos a concebir los departamentos a mediano y largo plazo quizá lo que estamos logrando ahora es un primer envío un empujón de creación de departamentos que necesitan realmente concretarse como tales porque hoy para nosotros es una debilidad no estar conformados como departamentos tenemos que ese camino poder consolidarlo pero que también entiendo que en un proceso de tiempo donde el plan estratégico puede incidir y una cantidad de trabajos digamos que se puedan ir generando en común ir hacia mayores sinergias de las estructuras que podemos ir generando en el curso y digamos no es un no es un proceso sencillo cuando decimos que hay 14 15 servicios interviniendo trabajando construyendo el cure estamos hablando también de 14 lógicas distintas y maneras de ver las cosas hay una cantidad de cuestiones que se requieren trabajar y cuando mencioné lo del plan estratégico y cierro con esto no sé si me estoy pasando es que los planos estratégicos tienen un producto concreto que es un documento que lo podemos instituir como vida para los próximos años o de referencia y que obviamente siempre se puede actualizar pero también el trabajo de elaboración de un plan estratégico tiene otros productos que es por ejemplo la posibilidad de que encontramos en términos de proyección y eso entiendo que acerca a los distintos componentes del ICEF en su caso del CURE en el nuestro y del ICEF en el CURE y nos permite ir generando una identidad que es parte de lo que entendemos que en el CURE es necesario ir construyendo también para fortalecerlo como servicio académico como servicio universitario de nuevo tipo de Gerard Joaquín Toledo dejo por ahí y para la exposición de las preguntas gracias bueno muchas gracias Joaquín seguimos entonces si les parece con Graciela ahí Martina Graciela iba a precisar presentar algo yo no sé si vos podés Martina después te lo pido dejame hablar un poco y cuando yo te lo pido para no pedir es el cambio de rol un anfitrión para poder compartir por eso les pasé a mí me quedaron varias palabras resonando por supuesto de los que hablaron antes entonces agradecerles la invitación que en principio la resistí un poco y Gianfranco sabe que yo resistí un poco la invitación en el intercambio porque yo le dije bueno pero los departamentos eso vas a tener que hablarlo con cada uno de los senubes y después me explicó la lógica en la que estaba y dije ah sí vale la pena realmente vale la pena de haber podido escuchar al resto de los compañeros también me quedó resonando el servicio de nuevo tipo de Joaquín porque la verdad somos un servicio de tan nuevo tipo que muy bien no sabemos que somos y una de las frases que yo tengo acuñada ya en el CDC y Joaquín me lo habrá escuchado servicio de capacidades diferentes podemos hacer algunas cosas pero otras cosas no entonces estamos ahí como una especie de interreña en el cual no estamos tampoco demasiado definidos que somos eso nos limita por un lado y por el otro si se toma como algo posible de crear en el sentido de la creatividad digo bueno vale la pena quizás estar en este momento en el cual podemos crear sin estar atados a otro tipo de cosas no me voy a meter con los clavos con los clavos y el martillo ya no y con el presupuesto me voy a ocupar cuando llegue si es que llega todavía además entonces yo creo que si hay algo que queda claro de las exposiciones anteriores es que el ICES está en las tres regiones pero absolutamente en tres regiones muy distintas ¿no? porque cada región tiene su grado de avance cada región tiene sus sus propias identidades a pesar de que como decía Joaquín Marqués están creando esa identidad pero ya la tienen son el CURES el CURES hoy es es algo faltarán las definiciones y demás pero bueno las identidades están el noreste la está empezando a construir aunque también la tiene es el noreste el que conoce el noreste sabe que es bien distinto al litoral y que es bien distinto al este por lo tanto la identidad la tiene también y en el litoral lo que nosotros lo que tenemos es una especie de gran batiburrillo que tiene que ver con las épocas geológicas de construcción por lo cual una sede tiene 65 años la otra cumplió 50 hay carreras de mucho tiempo hay carreras recientes tenemos servicios que nos delegan a nosotros la administración de los estudiantes tenemos otros servicios que se llevan a los estudiantes solo por la monografía final por lo tanto no nos figuran como egresos del litoral sino que figuran como egresos del servicio y ahí viene uno de los tantos problemas de la construcción de datos el cómo se construyen los datos cómo tenemos datos reales cuando todo esto no está resuelto entonces digo hay como muchos cabos de todo lo que dijeron los compañeros anteriores que realmente hacen a lo que son los senores ahora bien cada uno tuvo sus estrategias y hay algo que coincidimos con Marqués y es en que no podemos tener un departamento por servicios no podemos tener un departamento por arquitectura uno por servicios sociales uno por derechos uno por esto esa no es la lógica de los senores en el litoral más bien vamos por algo tipo plan mayor digo tipo plan mayor porque obviamente ha jornado a la actualidad obviamente ha pasado muchos años nunca se llevó a poner en práctica pero sí está la idea de lo transversal y está la idea de lo tubular que además lo tubular se mezcla entre sí y esa es una construcción compleja que estamos recién iniciando y a eso voy con cómo se inserta el ISEF el ISEF tiene obligación de insertarse pero absoluta obligación sobre todo participando en lo que tiene que ver con las salas de coordinadores por SERE en lo que tiene que ver con las salas de coordinadores generales que esas así te habrá doyó por necesidad me reúno dos, tres veces por año con todos los coordinadores de las 50 ofertas de enseñanza porque allí digamos que lo que nosotros estamos intentando y vamos a intentar es intentar juntar aquello que es juntable y dejar separado aquello que es separable y de ahí van a emerger algunos de los departamentos la primera tanda de departamentos que de hecho son siete y de hecho está en el diseño que si ahora lo quiere poner ya en pantalla lo podemos compartir tienen que ver con aquellos departamentos que se fueron conformando a partir de grupos PDU donde era bastante simple la historia porque son departamentos dentro de todo lo suficientemente básicos ahí tienen el departamento de matemática y estadística el de física el de química el de ciencias biológicas que agrupa una cantidad de los grupos PDU vinculados a la temática el de ciencias sociales el de agua y el de historia turismo y comunicación esos departamentos ya están aprobados por el CDC ahora estamos trancados porque no podemos pasar los cargos pero están aprobados entonces ¿por qué es importante que ustedes participen? ustedes tienen que participar como dije en la sala de coordinadores por sede en la sala de coordinadores generales en las reuniones del área porque el área de salud es la más retrasada en la propuesta de posibles departamentos entonces ¿cómo se arma el gran puzzle? y acá yo les traigo un ejemplo que obviamente no está reflejando ninguna carrera y mucho menos el ICES por favor pero así es como nosotros concebimos que se va a terminar armando el esquema de las 50 ofertas de enseñanza en conjunto con los departamentos de la sala ahí yo puse carrera 1 carrera 2 carrera 3 carrera 4 ¿bien? proponer 4 hay 50 así que imagínense la tabla lo que es tenemos hecho una gran tabla cada carrera tiene un cierto número de materias que le son específicas a sí mismas ¿estamos de acuerdo? si yo hablo de música guitarra es específica a guitarra obviamente no la va a tener medicina pero puede pasar en otro tipo de carreras donde alguna de estas específicas de carrera se transforma en una optativa de otra carrera ahí empieza la conexión entre lo que yo llamo lo tubular y a su vez puede pasar de que la materia sea compartida y voy a dar un ejemplo turismo del derecho y derecho del turismo es el mismo abogado que da las dos materias para dos carreras exactamente igual pero las dicta para turismo y las dicta para derecho cambiando qué palabra va primero eso sería lo que yo llamo el compartir una materia ahí yo hice unos cruces ahí totalmente aleatorios y después ven que abajo pongo números y esos números tienen que ver con qué departamento se haría cargo de ciertas materias de esas carreras entonces tenemos una fuerte base transversal de la que todos deberían aprovechar a tomar lo que puedan por razones obvias tienen una base que es específica por carrera pero que a su vez puede ser tomada como substantiva por una y puede ser tomada exactamente igual por otras y ahí es que tenemos lo que llamamos digamos que la construcción del seguro departamentos transversales la parte tubular específica que a su vez se transforma en transversal si lo tomamos como substantiva o lo tomamos como materia compartida cerramos la presentación y después si quieren lo distribuyen no hay problema porque esto lo dice al solo efecto de la reunión de hoy pero este es el ejemplo de la forma en la que estamos pensando nosotros cómo organizamos el cenoclo por tanto la conformación de los departamentos es absolutamente importante y cómo se integran a los departamentos que hoy por hoy son docentes de BICEF porque puede haber voy a decir un disparate absolutamente un disparate supónganse que en BICEF tienen un docente que da física por decirlo es un disparate ¿tiene sentido que ese docente esté en BICEF? no lo tiene ese docente debería pertenecer al departamento de física del litoral con un compromiso escrito y eso ya lo hemos hecho de que se van a hacer cargo del curso de física del ICEF ¿está claro eso? entonces bajo esa óptica nosotros podemos tener departamentos transversales fuertes que tienen los recursos que hoy tienen más lo que esté en las carreras perdido que no crece académicamente porque solo da ese curso en esa carrera mientras que si se integra a un departamento obviamente desde el punto de vista académico ganan todos gana el ICEF que le va a dar la clase ese docente u otro del departamento da igual eso no importa quién le va a dar la clase pero que en lo particular va a crecer académicamente va a crecer y va a estar en su grupo de referencia entonces esto trae una lógica que es muy difícil en la universidad que tiene que ver con y voy a dar ejemplos ejemplos burdos pero bueno el pasto que da un químico para química es diferente al pasto que da el agrónomo para agronomía o sea solo un agrónomo puede dar el pasto en agronomía y solo un químico puede dar pasto en química hay que ser muy generoso para poder entender de que docentes de otros servicios pueden darme materias dentro de mi carrera también hay que ser generoso para decir este cargo tiene que estar en tal departamento y por lo tanto deja de ser un cargo mía también o sea que se trata de un esquema de trabajo en lo cual lo que impera es la lógica por un lado la generosidad por el otro sabiendo que se va a recibir lo que se precisa porque no es una lógica que vaya a desnudar carreras pero sí que nos va a permitir en cierta forma acercarnos más a lo que tiene que ver con el nuevo estatuto de personal docente porque ese docente que solo daba sus dos horitas de física aquí pues resulta que integra un departamento que por la vía de los hechos puede tener cargos con mayor carga horaria que por la vía de los hechos puede ejercer por lo menos dos funciones y que por la vía de los hechos no va a tener 40 horas para dar cuatro veces el mismo curso de distintas carreras entonces es una lógica compleja y es una lógica que necesita de comprensión por eso les hice el cuadrito como para que lo pudieran ver en forma tangible pero que necesita de mucha comprensión y de estar muy metidos en la interna de cada una de las regiones entonces no sé si contesté la A la B y la C el ISEF es absolutamente necesario para el CENUR porque es una de las carreras fundacionales del CUP del Centro Universitario de Paisa Andú o Aseñales que están en Paisa Andú y con el área de salud tienen muchísimo que ver y con el área de salud tienen muchísimo que ver también y se integran muchísimo en todo lo que tiene que ver con extensión y actividades con el medio y también en investigación entonces digo la participación de ustedes para nosotros es absolutamente indispensable desde todo punto de vista pero el esquema al que apuntamos es ese así que ahí creo que les tiré un cabo de por dónde es que va el litoral creo que queda entendido con ese cuadro o por lo menos intenté que fuera lo más claro posible que es un tema de diseño y que todavía estamos transitando porque obviamente nos queda muchísimo para el departamento del Estado y ahí las lógicas de los servicios chocan con la lógica del CENUR inevitablemente inevitablemente otro concepto que hay que tener en cuenta en esto es la lógica de la doble dependencia porque pueden quedar docentes que van a estar en un departamento X del CENUR pero tienen un SRA digamos con una dependencia de una unidad académica con la cual va a haber un acuerdo asociativo dentro del ICEF en este caso va a haber también una doble dependencia y para muchos es una cosa totalmente normal yo no puedo decir por mí por el lado de música siempre trabajé con doble dependencia aún no impuesta y nunca me molestó pero no siempre se comprende van a trabajar en el sentido de doble dependencia por lo menos en primera instancia hasta que en algún momento seamos no con capacidades diferentes y podamos tener nuestras propias fuerzas académicas como para poder pasar nosotros a tener la dirección creo que ya me pasé Ismael eso vos que estás que estás con los minutos ya me pasé no te queda un minuto y veinte segundos sí tú también bueno fantástico entonces lo de la doble dependencia la estrategia que hicimos que de última empezamos por lo más fácil que eran los PDUs que más fácilmente eran los últimos en haber ingresado del litoral por lo menos esa es la la experiencia del litoral ahora estamos empezando tenemos una ronda para empezar mejor dicho tenemos una ronda para empezar con esa enorme sábana ustedes imaginarán lo que es de 50 ofertas haciendo cruces y proponiendo cosas con cada uno de los coordinadores de carrera tenemos pensados después algunas reuniones con las mesas de las áreas para explicarles todo esto cosa de poder ir avanzando en todo lo que tiene que ver con la departamentalización en nuestro caso la cosa es complicada son más de 800 docentes son 15.000 estudiantes repercute arriba de mucha cosa y 130 funcionarios sobre lo de la secretaría que habló Isabel ya lo tenemos resuelto nosotros creamos una jefatura de secretaría que vamos a ver si podemos armarla con 3 funcionarios más un jefe para que maneje uno por área a departamentos carreras y demás que lo necesiten no uno para cada uno es imposible lo de Joaquín que están pensando cómo hacer el reglamento nosotros directamente nos fuimos a las lógicas institucionales de cada uno de los de los servicios de referencia originales por lo tanto dejamos a su libertad que compusieran su mesa su dirección de director y demás algunos lo hicieron con urna otros lo hicieron vía web bien cada uno lo resolvió de su manera y de esa forma salió la reglamentación vendrá después así que bueno dejo por acá si me sobraron segundos creo que les dije todo lo que todo lo que podía decirles hasta ahora y por supuesto quedo a disposición de las preguntas que sean bueno muchas gracias Graciela si les parece pasaríamos a la intervención de Rodney Colina y si están de acuerdo después haremos un pequeño corte de 5 minutos después retomamos quizás Franco ahí vaya a hacer uso de la palabra después una ronda de preguntas bueno buenas tardes a todas y a todos primero que nada muchas gracias por la invitación y por la y por la iniciativa de este tipo de de mesas de interacción de ideas que creo que es lo que son donde nadie pretende imponer nada a nadie sino empezar a trabajar sobre determinados alineamientos de desarrollo académico que creo que es lo que estamos diciendo en el fondo como ustedes podrán ver desde la CCI hemos estado trabajando muy fuertemente en lo que tiene que ver con el desarrollo de las estructuras académicas en el interior los senores han venido trabajando en distintos momentos de acuerdo a su grado de desarrollo Graciela recién planteaba lo logrado también acá en el litoral con la aprobación de todos los departamentos académicos ya por parte del CDC el CURES tiene un avance importante en la discusión y prontamente seguramente va también a enviarle a la CCI y posteriormente enviaremos al CDC su carpeta de departamentos y el noreste el camino que elegimos como bien dijo Isabel fue crear el CENUR y esperar a que hubiera elecciones que el CENUR se legitimara a través de sus elecciones y a partir de ahí disparar la discusión de los departamentos académicos para dar garantías en cuanto a los procesos de discusión pero hay algo que no quiero dejar pasar por alto que es un trabajo muy importante que los tres CENUR han hecho y tienen que ver con los PREDS los documentos que son los programas regionales de enseñanza terciaria de cada uno de los CENUR constituyen una matriz estructural específica de cada CENUR que se nutre mucho del diálogo social y se nutre mucho de la realidad del desarrollo académico de cada uno de los CENUR son documentos guías son documentos que son importantes a la hora de proyectarnos pero que son documentos que dejan de alguna manera la marca regional de desarrollo que pauta lo que vendría a ser un CENUR porque en realidad hoy en día como bien lo decía Joaquín Toledo el servicio de nuevos tipos en mi cabeza lo podemos llamar así o lo podemos llamar ya casi lo que son mini universidades en el interior el desarrollo que claro es un término incómodo para algunos universitarios pero de hecho es lo que son pero son en realidad pequeñas universidades protouniversidades que probablemente en el futuro en 20, 30, 40, 50 años puedan llegar a ser universidades con capacidades propias no con capacidades diferentes con capacidades propias pero de esa discusión todavía falta mucho por mucha mucha carne para poner en el asador para poder darla de fondo pero me parece importante decir las cosas como son de hecho mañana tenemos una reunión importantísima en una comisión que creamos desde la CCI para trabajar sobre la ordenanza de los senores entre otras cosas porque el litoral creó los departamentos académicos y debido a que no puede emigrar los cargos de los PDU al senor entre otras cosas porque no tiene prácticamente ninguna atribución sobre esos cargos es que jurídicamente los cargos no pueden emigrar entonces en ese contexto y otros contextos políticos que estamos discutiendo surgen dos grandes definiciones que tienen que ver con el desarrollo académico y es como nosotros vamos a ver a los senores orgánicamente dentro de la universidad si van a ser servicios de nuevo tipo asimilados a facultad o un servicio o si van a ser senores lo que son ahora servicios con capacidades diferentes como dice la cita entonces porque es importante contarles esto porque en el desarrollo universitario hay cuestiones que si son importantes si son medulares del desarrollo académico y una de ellas son la constitución de los departamentos académicos y algunas cuestiones centrales que se mencionaron acá que responden a alguna de las preguntas que ustedes las tres preguntas que ustedes hacen permítanme decirle que estuve leyendo los documentos que enviaron los documentos que están en el link que enviaron de ISEF y me parece importante de importante de central relevancia poner algunas cuestiones en blanco sobre negro en cuanto al desarrollo de ISEF hoy en día a nivel universitario una de ellas tiene que ver con un proceso de consolidación que se ha ido dando en ISEF con muchísimo trabajo con muchísimo esfuerzo que se ve visualizado por ejemplo a través de la liberación de la matrícula del ingreso de los estudiantes un logro importantísimo que ISEF ha tenido en los últimos tiempos pero que va de la mano también con otras cuestiones no menores que tienen que ver por ejemplo con la creación de un programa de maestrías un programa de maestrías que ISEF está llevando adelante que es muy nuevo y que va a ser el key factor como dicen los gringos va a ser la llave del desarrollo académico de ISEF de acá hacia el futuro ¿por qué quiero hablarle en estos términos? porque podemos ponerle mucho color mucho contenido de acá y mucho contenido de allá pero si no generamos desarrollo académico de calidad no vamos a lograr generar departamentos de nivel y eso es así el desarrollo académico en el interior es la clave central para el desarrollo universitario territorial si nosotros no logramos generar nivel académico y desarrollo académico sustentable y sostenido en el tiempo el interior se cae en unos pocos años y acá estoy hablando de formación de recursos humanos a nivel de grado y estoy hablando de la formación de gente a nivel de maestría de la formación de gente a nivel de doctorado de la producción de conocimiento y de la consolidación de núcleos académicos sólidos en el interior y en este sentido yo voy por la misma línea que planteaba Graciela es algo que hemos discutido muchísimo con ella incluso cuando me tocó ser consejero acá en el litoral que es inconcebible que exista en un mismo cenudo una disciplina una materia que se dicte cinco o seis veces para distintas carreras cuando podemos optimizar recursos humanos y hacer que esa materia sea dictada por un grupo docente entre otras cosas porque nosotros no tenemos como universidad la lógica docente de pagar por el minuto de clase dictado es justamente lo opuesto a lo que tenemos el concepto universitario es el pago de la globalidad de horas que son dedicados a la docencia la investigación y la extensión y ahí hay un tema conceptual a partir de lo cual se arma el estatuto del personal docente aprobado por el CDC el ir a la mayor carga implica no estar 40 horas dictando clases justamente ese no es el objetivo es sí dictar clases y la mejor es posible y de la mejor calidad académica posible pero también tener tiempo para relacionarnos con el medio y también tener tiempo para investigar y formarnos y eso es un concepto central que debido al recorrido que las carreras van teniendo son conceptos que llevan mucho tiempo llevarlos a la práctica y lograr que los núcleos docentes lleguen a estos objetivos ¿sí? cuando hablamos de que el programa de dedicación total es casi inalcanzable para muchísimos docentes de la Universidad de la República pasa porque el estándar de ingreso es tan alto que solo lo alcanzan aquellos que terminan un doctorado y pueden demostrar que son sólidamente eficaces a la hora de investigar porque el programa está hecho de esa manera un programa que debería ser pensado un poquito flexible en otros aspectos pero claramente quiero conceptualizar cuestiones centrales de la departamentalización yo creo que ISEF tiene un desarrollo territorial muy importante pero aparte de tener un desarrollo territorial muy importante tiene en la mano un pool importantísimo de docentes que deberían pasar y cada vez más por el proceso de formación a nivel de posgrado por el proceso de lo que tiene que ver con la escolarización a nivel de posgrado por eso hablo tan pacientemente de la importancia del programa de maestría que ISEF ha desarrollado me parece que es una señal política y académica enorme para después entrar en diálogo de igualdad con el resto de sus pares en el territorio y a nivel nacional con la universidad o sea ¿por qué digo esto? porque ustedes saben bien que la universidad de la república tiene rincones muy fuertes académicamente y rincones muy débiles académicamente y aunque nadie lo dice siempre hay una dictaminación de procesos de desarrollo académico que están dictaminados por los más fuertes hacia los más débiles eso es así y esas discusiones siempre están dadas así en el consejo directivo central eso siempre sobrevuela en el consejo directivo central y sobrevuela también en la vida académica y si ustedes me preguntan ¿cómo podemos lograr consolidar un proceso de desarrollo universitario interior? solo lo podemos hacer si logramos hacer que la gente se siga formando que la gente no se quede en el grado que la gente que elige la vida universitaria siga por el camino de la formación académica porque a partir de ese camino es que formamos recursos sólidos a partir de ese camino que generamos conocimiento a partir de ese camino que vamos a tener cada vez más tutores para que puedan tutorial a esos jóvenes que están egresando y que eligen la vida universitaria y en esa línea de desarrollo académico que tenemos que pensar después cómo nucleamos los departamentos es una discusión que es tan delicada de decir cómo que se las dejo a cada uno de los seguros yo creo que claramente no podemos nosotros decir desde la CCI ISEP se agrupa con fulano y mengane yo creo que es muy delicado hacer eso ¿me entienden? honestamente creo que es muy delicado y me parece que es un terreno en el cual hay que generar una discusión pero académica que permita un agrupamiento docente que sea coherente y que tenga una meta académica concreta de desarrollo ¿sí? es muy delicado decir que ISEP se asocie por ejemplo a la biomecánica y a través de la biomecánica con la facultad de ingeniería es muy delicado decirle a la ISEP que se asocie por ejemplo a través de temas de salud con la facultad de medicina o que lo haga de la misma manera con la facultad de ciencias en otros temas que tienen que ver con cuestiones básicas de la física y de la biofísica y funcionamiento parte de lo que era el polo de lo que está ahí en Rive ¿sí? entonces ¿por qué lo plantean estos términos? porque esa dictaminación verticalista puede llevar a cometer errores y yo creo que acá lo importante es discutir y hacer esto que ustedes han planteado hoy me parece un disparador fundamental ¿sí? lo que sí es importante saber y es otro tema que contesta alguna de las preguntas que ustedes planteaban es saber dónde estamos parados hoy en día como ISEP ¿dónde estamos? ¿cuántos docentes realmente? lo que hablaba Joaquín Toledo hoy del tema de los datos ¿cuántos docentes tenemos hoy efectivos en ISEP? ¿cuántos docentes de esos docentes efectivos los tenemos con 30 a 40 horas con nivel de maestría? ¿cuántos docentes tenemos con nivel de doctorado? ¿a dónde queremos llegar con nuestra matriz docente? en cualquier universidad del mundo ese tipo de cosas y más sobre todo en las universidades de los países desarrollados son cuestiones que ya no se discuten nadie ingresa en una universidad del primer mundo a un grado 13 y tener un doctorado terminado en ninguna de las áreas de conocimiento en Uruguay todavía tenemos enormes rezagos en distintas áreas de desarrollo universitario y somos conscientes de eso y no por eso tenemos que salir y en eso hay que tener cuidado en cómo se implementa el actual estatuto del personal docente tenemos que tener cuidado en cuidar a la gente y darle los mecanismos para que la gente se forme y darle los mecanismos para que la gente haga una carrera académica ¿sí? y hay que tener cuidado también en no cambiarle la regla del juego a la gente que está a 5 años de jubilarse y que jugó con otras reglas de juego muy distintas al partido eso también hay que decirlo entonces me parece importante por ejemplo lo que tiene que ver con otro aspecto que ustedes mencionan en el documento que es la inserción del profesional que ustedes generan la inserción del profesional y el objetivo de cómo formamos ese profesional y cómo lo insertamos en la sociedad y acá me salgo de lo que es la vida académica en sí misma del docente y me voy a a la función del profesional del deporte que forma y se que me imagino que ha sido un eje temático central que ustedes han discutido y muchísimo porque en el documento mencionan algunas cuestiones que son importantes y que lo tienen sobre la mesa porque de esa definición de ese profesional depende de los objetivos de desarrollo académico gran parte de cómo sostener la carrera me explico son parte de la vida misma del desarrollo académico hay cuestiones también que son importantes de de conceptualizar que van de la mano con el desarrollo académico en el interior el desarrollo académico en el interior en cualquiera de nosotros en la cabeza de cualquiera de nosotros pasa por la formación del recurso humano a nivel de posgrado ahora ustedes saben que en el interior tenemos un problema y es real y es que muchas veces si el docente está en el multiempleo y está trabajando en muchos lugares a la vez se le hace muy difícil formarse a nivel de posgrado y esa es una realidad que también ocurre en Montevideo con una diferencia que por ahí muchos de los programas de posgrado tienen sus materias dictadas ahora con la con la semipresidencialidad y la virtualidad eso tal vez lo podamos hacer madurar un poco pero yo creo que no va a resolver el problema de fondo pero es importante que podamos generar mecanismos para los cuales ese docente grado 2 que tenemos con 20 horas lleguemos de ese docente a una condición laboral mejor a una condición laboral de 25 30 40 horas démosle una beca que se siga formando que haga su maestría que después haga su doctorado ¿me entienden? generemosle los caminos para que esos jóvenes se formen eso es central lo otro tiene que ver con la erradicación del docente en un territorio nosotros no concebimos el desarrollo académico del interior en departamentos académicos sino es con un docente erradicado y la erradicación del docente ha sido un estamento central de los programas de la comisión coordinadora del interior desde su creación incluso antes de que se llamara CCI y en eso quiero hacer un hincapié especial porque solamente se logra desarrollo territorial si logramos que la gente se erradique y continúe su proceso de formación y consolidación académica y esto contesta muchas de las preguntas al menos de las tres preguntas que me llegaron a mí en el mail no quiero aburrirlos más cada uno de los temas que he tocado son tremendamente profundos de discutir pero hay conceptos centrales que nosotros no podemos saltarnos la formación del recurso humano a nivel de poblado la formación de nivel de ese recurso humano la erradicación del recurso humano y brindarle las condiciones de trabajo adecuadas son cuestiones centrales sin eso los departamentos son una cáscara vacía y en ese sentido es como debemos de trabajar y como debemos de ir empujando en esa dirección después cómo nos nucleamos es un tema muy delicado porque podemos generar desigualdades muy grandes debido a los distintos niveles de desarrollo que tienen las institucionalidades en la universidad y tenemos que cuidar cómo lograr esa agrupación para cuidar lo que tenemos y para de alguna manera como siempre dice alguno de nuestros profesores hacer que esas plantitas sigan creciendo ¿me entiendes? cuidarlas y regarlas todos los días si no esto esto no dura en el tiempo ¿está? muchas gracias bueno este muchas gracias Rodney este no sé si les parece de hacer un un pequeño corte de cinco minutos y después este supongo que que Franco va a hacer uso de la palabra y una ronda de preguntas y Mael propómonos cortar porque estamos a 25 minutos de las 18 no sé propómonos cortar y seguir hay una cuestión ahí técnica a comentarles que Lourdes que es quien está haciendo la traducción la interpretación del lenguaje de señas un par de minutos así que por lo menos cortamos y volvemos enseguida si quieren ir poniendo las preguntas por favor ya ayuda a ir avanzando esos dos minutos que ya se los están empezando a tomar los tenemos que cortar para si podemos seguir haciendo la traducción de toda la actividad comentábamos recién mientras tanto el corte con Joaquín y con Martina les decía me da la sensación de que hay un tema de fondo a dimensionar que es que el proceso de la departamentalización si lo queremos ver como problema podría ser otro montón de perspectivas que le demos ahora si lo queremos enunciar como un problema en todo caso es un problema de la universidad y no de los cenures en sí mismo desde ICEF estamos proponiendo esta mesa en el marco del plan de desarrollo institucional justamente por eso porque nos interpela y es un problema que sabemos del cual nos sabemos parte por lo tanto hay ahí un primer elemento a conversar me parece como a agregar desde mi perspectiva que es como este proceso de departamentalización es algo que la universidad está mirando en su conjunto por eso les agradezco ya aprovecho a quienes estuvieron conversando Joaquín Graciela Joaquín Isabel y Rodney para que se hayan también tomado el tiempo para conversar con nosotros sobre esto que es algo que nos va a aportar en el proceso de elaboración del PDI y que además genera si se quiere un insumo para seguir construyendo un espacio de diálogo sobre un tema muy complejo yo no voy a pretender resumir el proceso de ISEF dentro de la universidad porque es muy complejo ahora si me gustaría señalar que el proceso ha estado caracterizado por una intención de consolidar un campo académico que no existía para el Uruguay y esto a su vez ha implicado que ese mismo campo académico se volviera cada vez más heterogéneo creo que esto es así en todos los casos cuando un campo va consolidándose creo que este es uno de los cuidados importantes a tener la educación física ocupa ya lo han dicho antes un lugar en todas las regiones del país y tiene que proyectarse la departamentalización justamente en diálogo con este proceso de ir haciendo cada vez más heterogénea el campo académico de la educación física creo que por ahí hay una posición que yo ya he conversado con todos y todas quienes hablaron antes de lo que estoy haciendo el show desde la dirección de ISEF tenemos una posición no desde la directiva de ISEF ahora creo que también es importante comentárselos tengo la impresión de que hay una tensión implícita en todo este proceso de departamentalización que viene asociada al componente más académico y el componente más presupuestal que está de fondo quiero decir el proceso de departamentalización es necesariamente un proceso académico de conformación de agrupamientos en función de las acumulaciones que hay en cada región e inevitablemente tiene una dimensión presupuestal que la determina por eso también el abordaje desde el inicio desde este componente nos parecía importante yo creo que y esto es lo que he dicho en otras oportunidades ISEF tiene que transitar este proceso con la mayor transparencia desde el punto de vista del reconocimiento de sus limitaciones o acumulaciones relativas en lo académico y con la mayor generosidad posible desde el punto de vista presupuestal quiero decir tenemos que reconocer que solos solas docentes de ISEF no podemos sostener el impulso de crecimiento académico de una región del país y al mismo tiempo tenemos que poder decir y en reconocimiento de que nuestras estructuras académicas están todas radicadas en cada uno de los CENUR tenemos que lograr transponer esos cargos y el presupuesto asociado a esos cargos esto yo no sé si es algo tiendo a pensar que no es algo que abunde en el resto de los servicios ahora también creo que y esto lo charlábamos justo con Rodney en la previa de la mesa y bueno creo que con Graciela también un poquito yo diría necesitamos ciertas garantías ciertos resguardos en todo esto diría que son tres que el sostenimiento de la oferta de formación se tiene que dar y además no se puede perder de vista de que ISEF viene trabajando para eliminar las restricciones en el ingreso sostener la oferta académica quiere decir que se ofrezca todos los años que se ofrezca buscando que se inserte además en un segundo elemento que me parece que es este segundo compromiso que tienen que asumir los CENUR y que por suerte además hemos venido trabajando en esta acumulación que es la de consolidar el campo académico de la educación física y la producción de conocimiento no hay la posibilidad de sostener estos procesos si no es asociado como decían también antes a estos procesos el tercero es el acompañamiento de los procesos académicos que vienen haciendo venimos haciendo también en esto siempre lo digo tengo la ventaja de ser un docente del CUR entonces lo puedo hablar con mucha más tranquilidad quienes hemos venido trabajando desde los CENUR somos quienes vamos a poder sostener también no solo ni solas evidentemente todo esto tiene que ver con ir metiéndonos en otras estructuras ahora no podemos proyectar consolidar el campo académico y sostener la oferta de formación si no es con la gente que hoy está incorporando nuevas personas sin duda ahora no podemos desconocer que también ha sido muy dificultoso acompañar esto que decía Ronday procesos de formación de posgrado y tienen sus ritmos en ISEF entonces la preocupación es yo lo voy a decir rápido porque tenemos poco rato ¿no? no puede ser que nos propongamos traspasar cargos traspasar presupuesto y saber que en las próximas dos evaluaciones vamos a no reconocer que ahí hay un proceso que hay que acompañar que quizás lleve cinco años o dos y los cargos de ISEF son interinos entonces va a estar sujeto a dos evaluaciones por parte de una directora o un director de departamento que espero que pueda pensar no, acá hay un proceso que se ve que tiene proyección y tiene posibilidades de indicadores intermedios que hacen que tenga sentido su renovación por otro lado y ahí capaz que voy cerrando para dejar también otras intervenciones ISEF yo lo vengo diciendo con claridad tiene que posicionarse en esto dispuesto a transponer cargos y presupuesto ok ahora extensiones horarias también yo creo que tenemos que como capaz decía Joaquín en principio ponernos un horizonte y decir ISEF lo viene pensando a cinco años ¿cuál es el horizonte dentro de cinco años? perfecto en 2021 sabemos que no va a haber incremento presupuestal para el programa interior ISEF se asume el 100% del financiamiento de cargos y extensiones horarias y en 2022 lo mismo o puede ser que nos pongamos en un proceso de cinco años en el que progresivamente la inserción en los procesos de departamentalización de los ENUR hacen que sea cada vez menos un año tras otro un poco menos la necesidad de traspasar presupuesto para sostener extensiones horarias porque justamente en esta progresividad de la departamentalización tiene sentido que las propias estructuras de los ENUR lo hagan decía Joaquín ISEF tiene un equilibrio más o menos con el resto de los servicios en la distribución presupuesto docente presupuesto TAS está bien decir la estructura TAS de ISEF es montevideana la estructura docente es de todo el país y esto es algo que a nosotros nos parece importante reconocer como punto de partida tenemos que también poner como horizonte que ISEF está dispuesto en este proceso a que sus estructuras académicas y por lo tanto su propio lugar en la universidad en términos académicos y presupuestales no digo institucionalmente ya lo hemos hablado desde dirección lo estamos diciendo vamos a terminar este proceso con el 50% de docentes aproximadamente porque de nuevo la estructura está radicada y ahí tenemos procesos de formación de posgrado muy avanzados menciono un indicador el último llamado que hubo a becas de posgrado viáticos para hacer estudios de maestría y doctorado tuvieron un 25% de docentes de ISEF que fueron financiados del total de presentados y financiados que coincide que muchos son de la barra del litoral bueno ¿cómo hacemos para que todo esto pueda estar encontrando una solución que se adecue a las condiciones de cada una de las regiones porque también sabemos que puede llegar a haber mucha solidaridad entre el desarrollo del área salud en el litoral y algunos abordajes de ISEF ahora lo que decía al principio lo que también ha caracterizado insertarnos en la universidad es heterogeneizar nuestro campo académico por lo tanto acoplarnos únicamente ahí es complicado bueno por suerte hay otros vinculados a educación vinculados al polo de biomecánica quizás nos den alguna alternativa ¿qué pasa en el Cure? que la oferta PDU está mucho más disociada de la oferta de formación ¿cómo pensamos etapas en un proceso de departamentalización que no vaya capa sobre capa consolidando algo tan estratificado que no permita que lo inicial se adecue se transforme como para ir incorporando lo que también el propio proceso de departamentalización va a necesitar distinto en el CENUR noreste que quizás haya solidaridad entre el PDU que mencionaba Isabel y la oferta de la Lefope y capaz que también los PDU de Neiself y el CEPE y algún otro ahora no podemos pensar que la oferta más numerosa en cantidad de estudiantes que hoy se tiene y una cantidad muy importante de docentes radicados estén sosteniendo porque haya un núcleo muy fuerte docente y además un PDU y el proceso de impulso de toda una sede esté asociado al campo de la educación física eso le pone un techo muy bajo cómo hacemos para encontrar entonces desde cada CENUR una solución que se adecue a lo que existe a lo que se necesita y a lo que va a necesitar la universidad dentro de 10 años con quizás nuevos predes o bueno váyanos a saber qué en este problema estamos y cierro diciendo con toda la mayor transparencia para reconocer lo que decía Joaquín también al principio que nuestras posibilidades son unas no son las que no tenemos y con la mayor generosidad desde el punto de vista de incluso poder proyectar achicarnos ahora cuáles son las garantías de procesos académicos que dice bien intentando sostener desde hace un montón de tiempo para cada una de las regiones eso necesita yo diría compromisos que si bien entiende la posición de Ronde y que ha sido también muy clara en todo esto es decir no podemos bajar un lineazo desde la CCI ok ahora que espacios como este generamos para compromisos que podemos capaz como decía Graciela escribir algunos fantástico y cuáles no y sin embargo también construimos entendimiento colectivo que asegura que haya continuidad a largo plazo más allá de a quienes nos toque estar en una dirección de ISEF o de los CENUR esas son las preocupaciones que también dan sentido a esta mesa que tiene una dimensión académica y una presupuestal evidente y que necesitamos encontrar equilibrios para que todo esto también de nuevo a largo plazo se sostenga cerro por ahí así no no es demasiado lo que digo bueno muchas gracias Franco tenemos algunas preguntas no sé me parece que en la situación esta cuestión virtual me parece que lo mejor es ir dando la palabra que yo irla leyendo Carlos Iglesias no sé si Carlos la pregunta que planteabas iba más o menos en el orden de lo que Franco estaba diciendo o si querés hacerle algún comentario o plantearla nuevamente o dirigirla a alguien en particular no gracias Ismael yo en principio dejaría lugar al resto de los compañeros para que evacúen sus dudas y después en todo caso al final si queda tiempo es menor respecto a otro tipo de consultas gracias bien bueno entonces tenemos ahí a Bruno Mora que quería hacer alguna pregunta Bruno buenas me estoy corriendo porque estaba en un salón de clase escuchando yo me preguntaba en esto que decían varios el tema del servicio del nuevo tipo la adecuación y la permanente transición que a veces da la sensación que como como degastante también para para los servicios universitarios y ni cagar los cenures entonces se me venía el ejemplo de la cabeza se me venía a la cabeza el ejemplo del cenur noreste que se dijo bastante poco que empezó siendo dos tecnicaturas y después hizo un programa conjunto a NEPUDELAR y a partir de la radicación de cuatro extranjeros uno por departamento salud deporte prácticas corporales y tiempo libre se acercaron más extranjeros hoy hay una plantilla de seis o siete extranjeros que están viviendo ahí pero no con el programa de radicación pero nada además de eso se pensó desde un principio la transversalidad y se tienen unidades curriculares en conjunto con el técnico operador de alimentos en su momento con el PDU de genética se aprobó el diploma de con el núcleo de estudios rurales en un principio se colaboró en la creación y también se tuvieron varias unidades curriculares y proyectos con el PDU de frontera de Cerro Largo además de trabajar políticamente para la PPP con el campus deportivo que está en creación poner dinero para el polo educativo en Rivera además de construir una carrera local que puso hasta delegados estudiantiles en la comisión directiva del CENUR y trabajar en una comisión de diversidad que generó la primera marcha de la diversidad en la ciudad además de tener un EFI un espacio de formación integral que convocó a todos los docentes todos los docentes desde que fueron contratados con cargas horarias medias y altas ya desde el 2014 que se creó el programa conjunto ANEPU de LAR tenían como función la extensión universitaria y bueno y la gente del laboratorio lo entendió así este entonces me parece interesante ver en esto de construir universidad cómo se están pensando la articulación de las funciones dado el nuevo estatuto de personal docente porque bueno varios docentes venimos como acostumbrados a determinados procesos algunos más de laboratorio otros más del campo profesional creo que la parte de investigación está bastante clara con lo que dijo Rodney y lo que dijeron los otros que hablaron con esto de bueno la necesidad para avanzar académicamente los posgrados las publicaciones o sea tener investigación de calidad y cómo eso derrama en la formación de grado pero veo un poco perimida la función de la extensión en ese sentido y me parece que bueno que el trabajo que se hizo en Rivera es bastante importante en eso en la articulación de las funciones y quería saber nada cómo dentro de esas preguntas de desarrollo institucional de los enubres si aparecía la extensión como una función importante a la hora de pensar lo regional por así decirlo porque en el estatuto de personal de docentes está bastante claro incluso la gestión o sea muchos docentes estamos bastante sometidos a la función de la extensión y a veces tenemos que dejar cosas para estar bastante no sé complicados en esto de la producción de conocimiento entonces nada sobre todo esto pensar el desarrollo de la extensión cómo están pensando trabajando el desarrollo de la extensión con las otras funciones en los enubres sobre todo gracias bueno gracias Bruno tenemos un comentario ahí antes de pasar a la otra pregunta de Isabel no sé si querés hacer uso de la palabra Isabel adelante pensado un poco lo comentó Bruno hablando de lo reste hay una fuerte improta a la extensión quizás alguna sede más que otra pero hay un improta muy fuerte a la extensión y a vinculación muy importante con lo que tiene que ver con la sociedad y con diferentes grupos colectivos tanto en Tahuarepo como en Rivera quizás más en Tahuarepo que en Rivera tiene que ver también con la unidad de extensión y cómo trabaja el tema junto con los docentes y estudiantes y egresados no sé me suena un poco rara tu pregunta Bruno porque para quienes estamos acá en la región las tres funciones las cuatro funciones decimos la sesión como tú decís que se explica mucho tiempo están muy encadenadas una con otra y no las percibimos como diferentes ni como cosas separadas en las que están totalmente articuladas no sé si por ahí te respondo no lo que yo puse lo que puse en el comentario en el chat es que lo que menciona Bruno con respecto a Lisset menciona con todas las demás carreras y con todos los demás PDU en el sentido de la vinculación y la articulación no es exclusiva tampoco de Lisset con otros grupos de investigación y con otros colectivos por fuera de la universidad bien gracias Isabel no sé si alguien quiere hacer algún comentario o algo de la de la pregunta que acercaba Bruno si no Joaquín ibas a decir algo entonces le damos la palabra a Luciano tenía una pregunta para hacer Luciano gracias pero si quieren continuar con la pregunta de Bruno yo comento después no pasa nada bien dale porque Graciela Graciela tenía un comentario en el chat no sé si querés hacerlo Graciela no no a ver un poco para hacerlo más ágil lo planteo en el chat y después recogen el chat bien ¿te parece? sí 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 yo por las dudas que quisieras decir a alguien bueno Luciano adelante bien bueno muchas gracias a los oradores y las oradoras ahí con bueno con el equipo de dirección con Ismael con Bruno y con otros compañeros que ya fueron nombrados nosotros bueno venimos trabajando con este espacio venimos enterándonos de varios temas y bueno hablo de mi de mi impronte en la universidad hace capaz que soy el más novedoso en el espacio entonces por eso que también soy un poco atrevido con algunos comentarios ¿no? desde el poco recorrido que tengo en la universidad soy uno de los docentes que se radicó acá en la región en Rivera actualmente soy el coordinador de la licenciatura de educación física y también bueno recordar un poco el trayecto que tenía la carrera antes mismo de estar radicada acá en Rivera ¿no? si bien ya había una licenciatura en Melo la carrera después fue trasladada con radicación de docentes entonces eso también conlleva un cierto histórico en la región también en eso que comentaba Joaquín Toledo de bueno ¿qué datos se está produciendo para tomar las mejores decisiones? me parece que los indicadores también de egreso que la carrera tuvo en Melo hoy por hoy están recién pudiendo egresar las primeras personas ¿no? entonces es bastante reciente y también indica un poco el bueno todo lo que fue la conformación del CENUR y en particular el CENUR Noreste que en relación a los demás aún tiene temas por resolver ¿no? entonces eso me parece también algo a subrayar pero me parece que una de las potencias que nosotros capaz que en la región no volcamos mucho es con relación al propio desarrollo interinstitucional ¿no? que demostrará si logramos una una cierta capacidad de diálogo ¿no? eso pensando que en Melo la carrera tuvo sostenida en gran parte por el dictado de cursos por parte de la ANEP entonces esa es una primera vinculación con otras instituciones en Rivera ese diálogo no fue tan tan productivo si bien ANEP ha cumplido su bueno lo que había conveniado con la propia Odelar hoy por hoy tenemos un coordinador por parte del CFE entonces eso es algo a apostar ¿no? pensando que en Rivera es un polo educativo superior que conlleva la UTEC el propio CERP entonces eso es algo para mí importante que la carrera que CERP puede de cierta manera estar pensando su capacidad de movilización que es lo que decíamos ¿no? movilizar y articular no solo en términos de departamentalización universitaria pero también de pensar una formación docente en términos universitarios de formación por otro lado también comentar que en eso de que el CENUR Noreste fue uno de los últimos fue el último a ser creado eso también nos conlleva desde el comienzo de la carrera a asumir tareas de servicios y administrativas que no es algo que uno tiene por rol en la carrera pero que venimos asumiendo desde 2016 por lo menos no sé si en función de la estructura o si de la propia impronta de la región que viene se manejando así pero es algo que también de cierta manera hay que pensar en términos de estructura universitaria ¿no? Quería comentar también porque bueno son varios de los temas que en la sala docente surge ¿no? el tema de la departamentalización está en el orden del día pero está como bien ahí nombraron Rodney y Isabel está como en stand-by entonces eso es algo a pensar y también a pensar en función de lo que ha ocurrido en varias sesiones en varias no pero en algunas sesiones del consejo cuando nosotros vemos que hay una fuerte marca de docentes que investigan y docentes que se dedican a la enseñanza ¿no? y no estoy hablando acá de horas de enseñanza directa vinculada a determinados cargos pero que los servicios han marcado mucho eso ¿no? ahora ISEF venden discutiendo eso en relación al estatuto personal docente y los señores también van a tener que discutir cómo eso comento porque hay en algunas sesiones comentaba ¿no? en algunas sesiones la exigencia de cargo horario de enseñanza de algunos PDU que no tenían cargo horario destinado a la enseñanza ¿no? entonces por eso que es algo como que a pensar en no crear esta especie de régimen de dictado de enseñanza para algunos docentes y otros que se dedican solamente a la investigación como ha pasado ¿no? recientemente el CENUR por ejemplo decide que o obliga que algunos docentes tienen que tener cargo horario de enseñanza porque no lo tenían entonces está un poco por ahí mi comentario muchas gracias y agradecer el espacio muchas gracias Luciano Isabel estaba comentando algunas cosas en el chat y también Rodney estaba pidiendo la palabra para hablar si les parece damos la palabra a Rodney y después si querés Isabel comentás un poquito lo que tenés para decir adelante Ronda yo quería brevemente compartir la parte de lo que Luciano planteaba recién algo de lo que dijo también Franco y que ha expresado Isabel ahora de alguna manera están sintonizadas algunas cuestiones tienen que ver con para hacer el resumen breve la ordenanza aprobada en 2017 en diciembre del 2017 regula la creación de los departamentos académicos en dos etapas básicamente una primera etapa en realidad la ordenanza lo regula en una etapa que tiene que ver con la readecuación de los ya existentes de los que se habían aprobado en 2014 los nuevos departamentos académicos a la luz de esa ordenanza que tiene muchos grises también entre otras cosas el vínculo con el servicio de referencia académica que no es un tema menor o sea cuál va a ser el vínculo de referencia académica de los cargos de ICEPA a la hora de departamentalizarse en el caso les pongo un ejemplo tonto en el caso de agronomía es la propia agronomía en el caso de veterinaria es la propia veterinaria en el caso de pero por ejemplo los PDU estamos en un limbo y tenemos referencia académica ¿me explico? ICEF no es un PDU ICEF es un instituto que está trabajando para poder evolucionar a un estatus distinto en una discusión que presenciamos el año pasado en el Consejo Directivo Central que hubo una propuesta concreta de ICEF al respecto entonces ¿por qué digo esto? por algo que plantea Isabel y es en no apurarnos hay determinados momentos en los cuales podemos generar estructuras académicas pero no no tenemos que apurarnos en la transferencia de los cargos en la transferencia de los fondos hasta no estar hasta no haber discutido y tener claro exactamente el rumbo de cómo van a ir las cosas a medida que vayamos tomando las decisiones ¿me entienden? sobre todo estamos hablando de una estructura que posee muchos cargos en interinato ¿me entienden? los cargos en interinato en la Universidad de la República prontamente por el estatuto del personal docente son estatus que van a cambiar y entonces ¿qué pasa? en el proceso de consolidación de los procesos cada decisión que se tome sobre cada uno de los cargos que se vaya a efectivizar ¿sí? va a depender de una decisión académica que tome esa institución ¿me explico? porque una vez que efectivicemos el cargo es muy probable que la persona que lo gane esté en la universidad por mucho tiempo ¿me explico? en ese cargo en los cargos interinos las renovaciones son temporales e incluso muchos cargos interinos a veces son renovados un tiempo y después hay transformaciones y no son renovados nuevamente pero en el caso de la efectividad pensando la efectividad en el marco del actual estatuto hay que tener cuidado en cómo hacemos que la efectividad tenga una carga horaria adecuada para las funciones que queremos en ese docente ¿se entiende? porque claramente va a haber docentes que van a tener una vida universitaria muy activa con una carga horaria muy grande y otros que no y otros que de repente como pasa en la mayoría de las carreras que forman profesionales en la Universidad de la República no podemos pedir en determinadas prácticas del derecho o de la medicina tener cirujanos con 40 horas y no logramos contratar a nadie en esas condiciones les pongo un ejemplo concreto capaz que hay determinados determinadas áreas dentro de lo que es la educación física determinados contextos en los cuales es difícil tener docentes con esas cargas horarias tan altas y en otras no ¿me explico? entonces creo que respondiendo un poco a lo que Isabel plantea no tenemos que perder de vista retroceder en temas que ustedes han logrado consolidar muchísimo como por ejemplo la carrera en sí mismo ¿me explico? la transferencia de cargos la transferencia de fondos tenemos que estoy de acuerdo con Franco en que nadie hace eso y CEP es casi un mutante en eso ahora sí estoy de acuerdo que tiene que ser algo hecho de una manera con pie de plomo como explico para poder ir haciendo para poder ir haciendo que la carrera no se nos caiga en el tiempo por cualquier deficiencia que haya ¿me entienden? y creo que en ese interín juega el recurso humano formado la formación del recurso humano en el cobrado juega también la búsqueda de recursos para consolidar algunas estructuras específicas era eso muchas gracias Rodney anteriormente me había pedido la palabra a Graciela y no la había visto así que si les parece le damos la palabra a Graciela y no sé ahí después Isabel quería decir algo tendríamos que ir cerrando porque estamos un poco pasados en la hora yo iba un poco al sentido de lo que acaba de plantear este Rodney recién creo que es el único servicio que se ha planteado el pasaje de cargos y el pasaje de fondos eso lo quiero dejar claro no hay que confundirlo con lo que sería la adquisición a un departamento del CEDUR porque son cosas distintas igual pueden ascribirse al departamento del CEDUR aunque mantengan su cargo por ahora dentro de lo que es el ICEF y la estructura del ICEF lo que hay que hacer es la adscripción a determinado departamento entender esa doble dependencia que en el momento de evaluación va a tener la evaluación por el lado de la unidad no sé si ustedes tienen departamentos o áreas o como le llamen a sus unidades académicas internas y con eso se hace la renovación de las personas por otra parte también lo que hay que pensar es cuál es la estructura académica del ICEF en cada una de las regiones porque de repente hay cargos que van a tener yo que sé 12 horas y de repente ameritan que solo sean un grado 2 porque va a dar me estoy metiendo en un término que no entiendo pero bueno no sé las reglas del fútbol 1 no se espera de repente que esa persona haga toda la carrera ni de repente se espera que esa persona haga las tres funciones y de repente si se piensa que para un tema de un área que no conozco ustedes disculpenme algo que tenga que ver con sociedad y deporte o deporte y salud hace falta sí tener un fuerte grado 3 con 30 o 40 horas que haga las tres funciones y que haga carrera dentro de la universidad entonces eso como que va a dar un dibujo que me parece que va a ser distinto en cada región no sé lo desconozco ya en Franco eso lo saben ustedes mejor que yo pero va a dar un dibujo donde va a dar una idea de cuál es la estructura que precisa y en base a eso bueno después ven a qué se escriben pero el traspaso de los cargos es algo y lo digo casi algunos pueden pensar que en contra del cenur pero no es a favor el traspaso de los cargos es algo que hay que meditar porque el traspaso de los cargos mueve fuerzas de poder dentro de lo que es un instituto una facultad o lo que sea entonces es algo que hay que ver si sí o si no digo eso lo tienen que evaluar ustedes el traspaso del dinero viene en relación al dibujo que ustedes se ven y en esto no todo es perder ni todo es ganar tal como yo lo veo esta es mi visión personal lo que voy a decir ahora no lo planteé en el consejo por todo mi visión personal puede darse el caso de que un docente de repente ya no sea necesario en determinada materia porque resulta que esa materia ya la da X docente de la carrera tal y ya tiene 40 horas con DT ese dinero está ahí ahora con ese dinero ustedes qué pueden hacer con ese dinero pueden reforzar cargas horarias de lo que sí necesitan pueden hacer una especie de show interno para esos docentes que estuvieron rezagados tanto tiempo y de repente ustedes evalúan que eso tiene que ser un grado más alto entonces pueden reforzar esas troncales de carrera con esos dineros que quizás salgan de estos cursos que dan de repente docentes con DT 40 horas y que bueno tendrán a los alumnos del ICEF dentro de su grupo quizás ese docente tampoco tenga por qué ser descartado quizás se refuncionalice y en vez de pasar a dar la materia tal resulta que refuerza el dictado de la materia tal entonces es algo que creo que hay que meditarlo mucho el tema del pasaje del cargo y el tema del pasaje del dinero esperar a que ustedes tengan bien las estructuras de cada una de las regiones que precisan cuáles cargos son obvios que hacen carrera y cuáles cargos de repente están solo para enseñanza porque se necesitan para eso no porque estén orientados por el plan de desarrollo estratégico entonces todo eso lleva a decisiones que sería de repente apresurado pensarlas todas juntas pero que es necesario hacerle un pienso y vuelvo a decir es independiente de la adquisición de esos cargos a un departamento porque se pueden escribir juntos se escriben los que son muy claros y ya está pero eso no implica necesariamente por ahora eso no es que yo esté en contra de que ustedes pasen el dinero de cenour a ver sería tonto si yo dijera eso pero como estamos hablando con una cosa muy franca y muy de frente prefiero decirlo a título expreso lo que estoy diciendo porque me parece que hay un poquito más de tiempo para dar ese paso y quizás la urgencia sea identificar esas estructuras como ustedes las precisan quiénes naturalmente hacen carreras quiénes no qué grado precisan subir cuál necesitan de repente que lo dicte otro esas son las cosas que hay que pensar en profundidad de acuerdo a la región en la que estén insertos por razones obvias fíjense cómo les cambia el panorama a ustedes en el litoral una de las ideas que tenemos es llevar los cuatro CIOs a las cuatro CEDES por ejemplo ¿aceptarían ingresos de repente de otro CIO? podría ser fíjense cómo les cambia eso es lo que tiene que ver con el diseño institucional y vuelvo a decir estoy hablando de atrevida porque esto no lo pasé por el consejo pero entonces yo vería la departamentalización como una oportunidad de ver de inserción y de crecimiento para ustedes y para nosotros porque como les dije hoy es importantísimo que ustedes se integren el otro paquete yo diría que de acuerdo a la estructura que necesiten cómo la definan ver qué materias pueden dictar otros esa cosa que yo hoy les mostré en el cuadrito qué se puede hacer aquí qué se puede hacer allá quién está a cargo es necesario tener un docente en eso no es necesario bueno todas esas cosas creo que tenemos que pensarla tienen que pensarla ustedes en primera instancia y bueno todo lo que podamos colaborar nosotros ni que hablar por supuesto no sé no sé no sé tendríamos que pensar que tendríamos que pensar en una reunión a futuro pero quizás ya ha pasado más de la hora que estaba previsto que íbamos a estar hoy me consta que todos tenemos 5.000 cosas a la vez y tenemos poco tiempo las 24 horas no son escasas pero me estaba contestando a Bruno un poco por Chana bien bueno entonces por nuestra parte agradecerles a todos y todas haber destinado este tiempo para dialogar en esta mesa y tendríamos que ir cerrando porque bueno todos tenemos otras actividades y la idea es no complicarnos así que bueno si no hay nada más para decir les estamos agradeciendo y y ando por finalizada esta mesa de diario